O sea que la persona se entregó, pero está adentro del edificio todavía. Sí, sí, todavía está en la escena. Próximamente van a estar viendo que va a estar saliendo. ¿Está bien? Sí, ¿verdad? El hombre de FBI estará dirigiéndose hacia la comandancia de Bayamón. Nosotros pues estamos, por ejemplo, pero facilitados. Una oficina ahí donde la policía está entrevistando a los rehenes. Vuelve de vistos son sobre 40. Que hubo en la escena. Ahí está. ¿Aló? Sí. Pero oye, mire, estamos viendo, alcalde, sí, sí, estamos hablando con usted, pero aquí estamos viendo en este momento que están saliendo en esta agresión. Cuidado, tiquitos, están por ahí. Están saliendo, están saliendo. No se vaya, alcalde. Está saliendo en este momento la policía y uno de esos vehículos está siendo llevado el asaltante. El asaltante está siendo llevado a la comandancia de Bayamón. ¿Usted me dice, alcalde? Sí, alcalde. Ok, y este asaltante, ¿sabe quién es? O sea, porque se había dicho que era un policía o alguien vestido de policía. Por eso, por lo tanto, está vestido de policía. Y yo confirmarán si es cierto. Ya un policía estatal menos sí está vestido de policía. El cuartel que está cerca de tránsito, ¿es estatal o municipal? No, es municipal. No, es municipal. Ok. Y usted me dice que los 40 liberados, clientes o empleados están bien. Sí, gracias a Dios también. Y en estos momentos, la policía puede estar procediendo a una debida entrevista, ¿verdad? Como parte de la investigación de este suceso. ¿Usted sabe si se trata de un asalto de estos cotidianos, lamentables, pero cotidianos, o si había algún rectángulo particular? Claro, habría que esperar la investigación. Obviamente, nosotros recibimos una llamada en una de las de la mañana. Un personal de la cooperativa informando que había una persona sospechosa desde temprano. Cuando un personal de la policía ya llega, pues ya esta persona tenía como rehenes a los empleados y personas que estaban clientes, comenzamos unas conversaciones porque uno de los policías y el último rehenes, el guardia de seguridad, ¿y él está bien? Sí, gracias a Dios, gracias a Dios, pero la novedad de información de que haya lastimado a alguien, más allá de mantenerlos como rehenes, ¿verdad?, por el tiempo, por varias horas. ¿Y usted me dice que los desliberados fueron movidos al cuartel cercano? Sí, sí, para la debida entrevista, ¿verdad?, ya esto, el FBI tomó jurisdicción al respecto, así que ellos procederán con la debida investigación, ¿verdad?, y la gente va a instruir. Bueno, Kale, gracias por atenderlo. Gracias, gracias a usted. Es importante decirle, la persona todavía va a permanecer, ¿verdad?, por un tiempo, de la 1-9-9 cerrada, así que esperamos próximamente, pues, informar de cuando se pueda abrir el acceso a la persona. Gracias. Muchas gracias. Bueno, era el alcalde de Guaynabo, a quien rápido llamamos desde nuestro teléfono para que nos dijera, como ya escucharon, todo acabó, pero la carretera 1-9-9 se va a mantener cerrada, es lo que concluye toda la investigación, que al parecer está en manos del FBI, que bueno que terminó bien este suceso criminal, se liberaron los rehenes, 40 rehenes, todos sanos y salvos, incluyendo el barrio de seguridad de la cooperativa, el secuestrador se entregó y está siendo llevado a la comandancia de la policía de Bayamol, están retirándose los policías, poco a poco, policías estatales, policías municipales, vehículos de rescate, ambulancia, está ocurriendo a esta hora la desmovilización de las autoridades, después de este atraco, que comenzó a eso de las 1 y 30 de la tarde, son las 3 y 6 de la tarde, y ya pues concluye este suceso, y ocurre ya la desmovilización de las autoridades en esta zona, había incluido...